hola amigos primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal pero ser chileno el día de hoy les traigo una noticia sobre la operación escudo de neptuno que se está dando en el mar báltico adriático y mediterráneo espero que les guste entre los días 17 al 31 de mayo se desarrollará el ejercicio operación escudo de neptuno 2022 donde están interviniendo las fuerzas de la otan encabezadas por el portaaviones nuclear de la clase nimitz y o es harry s truman cbn 75 buque insignia del octavo grupo de ataque de portaaviones de ese país este ejercicio busca integrar las capacidades de ataque expedicionario con medios aéreos marítimos y terrestres las naciones participantes ya planificadas son albania bulgaria croacia dinamarca francia alemania grecia italia letonia lituania países bajos polonia portugal rumanía eslovenia españa turquía reino unido y por supuesto eeuu la ejecución de este entrenamiento mejorará la interoperatividad de los grupos de ataques de portaaviones de los eeuu el grupo de preparación anfibia las unidades expedicionarias de la marina de los eeuu la sexta flota de este país con la strike for nato y la otan en general sin dudas que este ejercicio si bien es cierto está planificado con anterioridad será una forma de disuasión contra las fuerzas rusas que combaten en el conflicto con ucrania aprovecho este vídeo para dar las gracias por hacer crecer esta comunidad ya somos 40 mil lo que me motiva a seguir creando material para ustedes y les cuento que se vienen excelentes vídeos y muchas sorpresas bueno amigos hasta acá con este vídeo sobre el ejercicio escudo de neptuno 2022 de la otan espero que les haya gustado este trabajo no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad también les recuerdo que tenemos un instagram el que vamos actualizando día tras día esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera